Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y sean bienvenidos a las noticias solo aquí, en el dios de los autos inmortal. Y hoy vamos a hablar del finalmente revelado y muy esperado Subaru STIERA. Así es, Subaru presentó el viernes el concepto STIERA en el salón del automóvil de Tokio 2022, un superdeportivo solo para pista alimentado por baterías. El concepto es la primera salva del nuevo proyecto STIERA Challenger que tiene como objetivo el desarrollo de tecnología de vehículos eléctricos de alto rendimiento para futuros programas de carreras y carreteras. Está propulsado por cuatro motores eléctricos que generan una potencia combinada de 1072 HP y brindan un alto nivel de vectorización de par a través del control independiente de cada motor. Subaru adaptó el sistema para brindar un alto agarre y estabilidad al hacer que se ajustara constantemente a las señales de los sensores que miden la presión de los frenos, la fuerza G, el ángulo de dirección, la velocidad del vehículo, la velocidad de las ruedas, la carga de las ruedas y la tasa de guiñada. Cada motor está integrado con una caja de cambios y un inversor en una unidad modular desarrollada por Yamaha, y cada una de estas unidades está montada directamente en una rueda, un diseño que, según Subaru, se usa en los deportes de motor y es mejor para la capacidad de respuesta y el control de guiñada. Los motores extraen su energía de una batería de iones de litio de 60 kWh. Los fanáticos de Subaru notarán rápidamente la RA en el nombre como la designación de Subaru para vehículos enfocados en la pista. Subaru, significa intento de récord y se ha aplicado a varios modelos de rendimiento de Subaru, siendo el Subaru WRX STI TAIRA 2018 el receptor más reciente. O estamos seguros de que Récord planea establecer Subaru con el STIRA, pero no será un tiempo de vuelta en Nürburgring. Subaru dijo que llevará al STIRA al RING en 2023 en un intento de establecer un tiempo de vuelta oficial, pero solo apunta a un tiempo de 6.40. Eso no está ni cerca del récord actual de vehículos eléctricos en el RING, que es el 6, 5 minutos, 33 segundos, establecido por el Volkswagen Iber en 2019. Subaru también tenía en su stand del Salón del Automóvil de Tokio un crossover eléctrico Solterra 2023 equipado con piezas conceptuales de STIRA. Estos incluyen un alerón de techo, un kit de carrocería completo y ruedas personalizadas. Para los fanáticos de Subaru que todavía tienen gasolina en las venas, Subaru también usó el Salón del Automóvil de Tokio para revelar los conceptos LeBorg STI WRX S4 STI. Los conceptos muestran varias piezas de rendimiento STI desarrolladas para los últimos LeBorg y WRX. También es probable que tengan una vista previa de las ediciones especiales destinadas a la producción para el mercado local de Subaru. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Caderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias solo aquí, en el Dios de los Autos Inmortal. Chao.